¡Aucho! ¡El calvo de los deportes! ¿Qué es lo que es? Mira, hoy Papi Nova vino Es su nova ¿Cómo estamos hoy? Estamos a doce Pero sabes que yo no le estaba dando Yo no le estaba dando mente Ah, pues el cobro mensuales Yo no le estaba dando mente A la fiesta de diciembre y al doble sueldo Sí, sí Y viene viaje ¡Ay! Diciembre Diciembre Por la ayuda de Dios ¿Para dónde? Nueva York El Juego de Navidad de la NBA A ver si encuentro una foto del calvo aquí ¿Cómo así? Yo estoy buscando una foto A los dieciocho No hay MySpace A los dieciocho Yo no tenía Señores, mucha actividad deportiva En el día de ayer En la NBA El dominicano El equipo de Los Ángeles El equipo de Los Ángeles Que están indetenibles A Toronto 98 por 88 Y Utah Jazz 122 por 108 A los alicaídos Guerreros de Golden State También además en el día de ayer Se estuvo premiando El pelotero estrella de la semana También vamos a ver también los partidos que hay Para el día de hoy Mucha actividad deportiva En la liga dominicana de béisbol Ahí, mientras vemos los highlights De las mejores jugadas de la semana pasada El día de hoy Los leones del escogido Esperan la visita de los Tigres del Liceo En el estadio Quisqueya A las 7 y 15 de la noche También a las 7 y 15 de la noche Las águilas cibañas viajarán a San Francisco De Macorís A enfrentarse a los gigantes del Cibao Y en la romana Las estrellas orientales jugarán Ante el equipo de los toros del este Que están indetenibles también El pelotero estrella de la semana En el día de ayer Estuvo siendo premiado Un jugador Que Fue votado Por el equipo del escogido Y luego lo invitaron Al campo de entrenamiento Se ganó un puesto Y mírenlo ahí Melky Mesa En 17 turnos 7 hits 2 cuadrangulares 6 remolcadas Batió para 412 Eso fue en la ofensiva Si Y en la En el picheo José de Paula En 6 entradas Y un tercio Apenas 2 hits Permitidos Y la efectividad En 0.00 Bueno Ganaron las ayer Las ayer Antes de ayer Porque ayer no hubo partido Entonces miren Por eso no perdieron Y miren el standing Hoy se completa la primera mitad De la temporada 24 partidos Lo único que le puedo decir Fíjense bien En el standing Si Que hay dos equipos En primer lugar Y dos equipos En segundo No hay uno En primero y dos En segundo Ah bueno El primero está la El escogido El escogido El escogido Entonces el I6 Todos están en segundo Y en el tercer lugar Están los gigantes Y la zagra En un solo juego Bueno Hay cualquier rebalón La zagra está en segundo Bueno pues entonces ya usted sabe Ya usted sabe Para que estén claros El escogido le llevaba 8 juegos Al segundo lugar Hace 10 días Y ahora le lleva 3 solamente Bueno pues entonces Que podemos decir Que ahí nadie está seguro ¿Usted tiene algo más que decir en el deporte? Nada Que el día de hoy Puede que gane las águilas Y el I6 pierda Ya llegó Evo Morales a México Y el segundo lugar Y el segundo lugar Y el segundo lugar